Hola amigos míos, gusto en saludarles, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Vieron la nueva, que no es nada buena, del comunismo cubanito? ¿Eh? Una vez más, Ulises Tueirá es censurado, es genial humorista cubano, una vez más sufre la censura de la cúpula castrista. Díganme algo, ¿por qué un grupo de cubanos puede decidir por una nación entera? La mayoría de los cubanos, la mayoría, ya no aplauden ese proyecto. Han tenido tiempo suficiente para tener una Cuba próspera. Incluso han contado con ayuda de la Unión Soviética, la otrora Unión Soviética, ahora Rusia, de Venezuela, de China y otras ayudas. Han tenido tiempo y apoyo de conseguir cosas y no han conseguido absolutamente nada, y nada, solo miseria. ¿Por qué ustedes tienen tanto miedo y cobardía de preguntarle a la gente que Cuba quieren? Hay cobardía, miedo y una total represión, como la que acaban de demostrar con Ulises Tueirá. Ahí radica todo, el miedo y la cobardía a perder el poder, a perder sus privilegios. Ustedes podrán ser los más bonitos, los más sabios, los más inteligentes, los más honestos, los que más piensan en el pueblo, lo que sea. Pero no pueden ser los únicos que decidan los destinos de una nación. ¿Por qué la mayoría de los cubanos no podemos decidir qué Cuba queremos? Si es el propio partido y gobierno los que deciden qué se publique y qué no, ¿quién actúa o quién no actúa? Y la crítica que quizás pueda hacer ese humorista, esa obra teatral, ese performance, o esa obra musical, literaria, o esa pintura, puede ser en ocasiones en contra de un dirigente que está haciendo mal las cosas. Pero no, como saben que la mayoría de las críticas, sin duda, serían contra el sistema. Y eso, eso ustedes no lo permiten. No pueden con eso. La verdadera democracia siempre, siempre le va a ganar a los regímenes totalitarios. Está más que demostrado que lo único que sostiene el régimen, a ese régimen que ustedes enarbolan y que poco sigue ya, es el uso y abuso de la fuerza, el monopolio de la fuerza. Señores, a Ulises Toirá yo lo conocí hace muchísimos años, muchísimos años, dimos muchísimas actividades, lo presenté, tuve el placer de presentarlo, de ser el animador en muchos espectáculos, en la otrora provincia de La Habana, ya sea en lo que es hoy Artemisa y en lo que es hoy Mi Mayabeque. Recuerdo incluso, allá por el año, si mal no recuerdo, era 92, 89, 90, 91, 92, uno de esos años por ahí. Yo recuerdo que estábamos actuando en el Cineteatro de Jaruco, en Mayabeque, antiguamente provincia de Habana, como les digo. Y recuerdo que Ulises dijo a alguno de sus sketchs, a alguno de sus relatos humorísticos, algo que no le cuadró mucho a un censor de la seguridad del Estado que estaba presente ahí en el Cineteatro de Jaruco. Quizás muchos que hayan estado ese día en Jaruco, quizás se dieron cuenta otros, sí, por supuesto lo más allegado al grupo que estábamos ahí. Y señores, recuerdo que la sanción que le dieron a Ulises Toirá, y si él me está escuchando se tiene que acordar de eso, se debe acordar de eso, supongo, es quitarle el auto que le pusieron para recogerlo de La Habana. Esa fue la sanción. Por haber hecho un chiste que ponía en ridículo a la cúpula que nos desgobernaba y que nos sigue desgobernando. Y miren desde cuándo, desde ese entonces, y le quitaron el auto a Ulises Toirá, tuvo que irse en la guagua de nosotros, de la agrupación musical, para mi casa, en San José de las Lajas, a esperar hasta las cinco de la mañana que saliera la primera guagua para La Habana y él irse para la guagua. Tuvimos que estar despiertos con él, nos favoreció porque nos reímos cantidad de su ocurrencia, de su talento, que es innegable. Un tipo que ha hecho reír a miles de cubanos, a millones de cubanos, a varias generaciones de cubanos, que va a quedar grabado su talento para todos en Cuba. Y ustedes están obligando a que el hombre se vaya. Le sobra, ¿verdad? Pero ¿por qué le sobra? Ahí nadie sobra. Todos hacemos falta. Pero a ustedes les sobra los que los ponen incómodos, los que le dicen cosas incómodas a ustedes. Eso a ustedes les sobra. Ahora, están obligando a Ulises Toirá al destierro. Un tipo que ha estado en Miami, ha estado en Estados Unidos varias veces. No le interesa quedarse allá. El tipo quería vivir en Cuba, sufrir los apagones. Es un problema. Yo no se lo aplaudo en los personajes. Pero ese es su problema y esa es la libertad y la diversidad que hay que respetar. Eso es parte de la democracia. De esa democracia que ustedes carecen. Que ustedes no tienen ni tendrán jamás. Y por esa democracia hay que luchar. Por acabar de estirparlos a ustedes del poder. Millones son los ejemplos de censura. De obra teatral, de cremata que se ha tenido que ir. De Heriberto Padilla, de la madre de los tomates Guillermo Cabrera, Infante. ¿Cuántos intelectuales han tenido que emigrar desde que triunfó esa revolución? ¿Cuántos? ¿Cuántos han tenido que emigrar? Y ahora, el próximo es Ulises Toirá. Mi respeto para ti, hermano, asmático igual que yo. Siempre que me veían con el alma, nos abrazábamos. Y, concho, ¿cómo estás? ¿Cómo la padece? ¿Cómo te va? Hermano, esta arma es peor que la que tú has padecido toda la vida. Esta arma es el arma de la represión, de la censura. Esto no tiene cura. La única cura es el disparo del poder. Dios los bendiga, cubano mío. Dios te bendiga, Ulises. Vete a hacer tu arte a otro lugar. Donde quiera, en cualquier tierra vas a ser bienvenido. Tu talento, usted se va a imponer donde quiera. Tu talento va a florecer, te sobra. Te brotan por los poros. Así que, hermano, el régimen no te quiere. Es duro, es duro. ¿Y por qué no lo quiere? Te están obligando a emigrar. Y ahí no sobra nadie, reitero. Todos cabemos en esa Cuba. Pero una Cuba próspera, democrática. Donde podamos decir lo que sintamos. Mi respeto para ti, excelente y genial humorista. Dios te bendiga. Un abrazo desde acá. Y toma la mejor decisión. Pero te están obligando a comer. Y para comer, tienes que emigrar. Te están obligando al destierro. O los sacamos del poder, o salen del poder. O eres uno más de los que sufre el exilio. Dios te bendiga, Ulises Toirá. Quiero seguirme riendo contigo, hermano. Júrame que sí. ¿Y tú? ¿De qué te ríes? Nos vamos a reír. Esto pasará. Y todos nos vamos a reír de lo lindo. Y todo esto será agua pasada. Dios los bendiga, hermanos míos. Bendiciones. 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 Bendiciones.